hola sean bienvenidos una vez más a sistemas de información inmediatas trayéndoles todo lo resonado del mundo de la informática y aquí con un nuevo vídeo que les traigo a todos ustedes y que sé que les va a gustar ya que hoy les vengo a ofrecer una herramienta muy buena que les ayudará a facilitar y a manipular documentos en formato punto pdf archivos en donde nosotros al tener dichos formatos podemos entonces manipularlos y convertirlos en estos tipos de formatos e inclusive también podemos manipular las contraseñas antes de comenzar con este canal son más de 400 tus suscriptores gracias por sus palabras de apoyo por los comentarios que me han hecho gracias a los comentarios y suscríbete para que este canal siga creciendo bien sin más que decir vamos entonces con nuestro programa de hoy les vengo a ofrecer un programa de la empresa pdf converter el cual nos ofrece un aplicativo donde nosotros podemos compartir perdón convertir archivos pdf a word excel powerpoint texto o imagen incluso más a través de este programa como podemos ver aquí por encima nos ofrece una tranquilidad al momento de nosotros convertir estos archivos y como él les digo si tenemos archivos protegidos por contraseñas también podemos manipularla y romperla obviamente pues siempre y cuando no evadíamos derechos de autor y permisos de ciertas personas para poder hacerlo una vez que nosotros hemos convertido el archivo podemos entonces manipularlo a nuestro gusto para que entonces quede más fácil y así entonces guardarlo en un nuevo archivo pdf para empezar a trabajar sobre este entonces vamos a empezar a utilizarlo vamos a entrar a darle clic en esta opción donde dice try it free o sea vamos a descargar para que podamos utilizar la opción gratis claro la opción gratis como siempre he dicho en este canal no solamente nos ofrecen algunas herramientas pero si queremos que este programa sea permanente y que siempre esté ayudándonos a convertir esos archivos sin importar el tamaño de este podemos entonces hacer la compra el actual en estos momentos está 29 casi 30 dólares en estos momentos se está realizando un descuento así que yo es que ustedes iría a aprovechar este descuento ahora les mostraré entonces cómo se instala este maravilloso software y bueno amigos una vez que hemos descargado dicho programa procederemos entonces a instalarlo como primera instancia nos pide que el lenguaje de preferencia nosotros deseamos que se utilice este programa le daré pues en el lenguaje mío que es el español luego damos siguiente aceptamos los términos de contrato y luego le damos siguiente para que podamos estar de acuerdo en el programa pues los términos de contrato y también la ruta donde lo vamos a dejar por último vamos entonces en el escrito en el escritorio y por último damos en instalar el programa como pueden ver no se demora nada en instalar automáticamente no lo instala es cosa de tener algo de paciencia aquí lo estoy haciendo en estos momentos miren que no se demora nada de instalar y luego les voy a enseñar a ver cómo se utiliza este maravilloso software para nosotros hacer conversiones de archivos pdf aunque que en otro formato que nosotros deseamos y bien como pueden ver aquí está la interfaz de este programa es un programa que a primera instancia se ve muy intuitivo y muy fácil de manejar como pueden ver nos ofrecen diferentes formas en las que nosotros podemos convertir otra instancia nos dice convertir de PDF a Word a PowerPoint, Excel, JPG, PNG, HTML o TXT también si nosotros desgrostamos en estas otras pestañas nos pueden indicar que podemos convertir un documento de Word, Excel, PowerPoint o una imagen a campo de archivo PDF otros formatos que también manejan y que incluso cabe mencionar y destacar que es este programa es que no solamente se encarga de convertir otros formatos sino que también se encarga de manipularlos por ejemplo yo puedo encontrar los acciones PDF o dividirlos, extraer sus imágenes, comprimir, desbloquear PDF y proteger PDF esta opción de desbloquear el filón de documentos en PDF que están protegidos por contraseña perfectamente, aquí en estas dos opciones se nos encarga de explicarnos las imágenes que contienen cada documento en PDF ¿no les ha pasado que hay documentos que solamente son compuestos por PDF? aquí en la parte inferior voy a seleccionar el lenguaje de mi preferencia en español para entonces entender más este archivo ¿cómo funciona entonces este programa? nosotros arrastramos o soltamos el archivo, en este caso un documento PDF que nosotros queramos compartir pero nosotros podemos arrastrar o le damos clic derecho ahí para poner un clic en si no es un archivo para buscar archivos que no tenga el mismo que en PC para poderlos compartir así nosotros entonces cargamos cualquier documento que nosotros tengamos en PDF lo cargamos y ya entonces procederemos a darle con el convertir el auto con esta parte de acá una vez que hemos convertido podemos darle la opción de abrir carpeta por lo general que queda nuestra ruta que nosotros usamos aceptado que se instale el programa nosotros más adelante podemos cambiar la ruta como pueden ver acá en estos tres punticos que acá hacemos en el podemos seleccionar la ruta que haríamos pues que se nos cambie el dicho archivo voy a pedir perdita en un momento si puedo entonces compartirlo en un documento para que ustedes entonces puedan apreciar que efectivamente este documento no se encarga por el regalo si para seleccionar el documento aquí este me está validando si es un documento PDF lo está analizando entonces de que está compuesto este documento una vez que ya se nos queda en cola una o varios documentos podemos seleccionar el archivo o cualquier otro archivo que nosotros tengamos y simplemente damos en convertir cabe destacar entonces que como les decía hace un momento si el documento es demasiado grande ya nos toca puede registrarnos para poder convertir documentos bien pesados sí pero entonces para que ustedes lo tengan en cuenta hay un límite por el de peso me parece que son más de 100 megabytes porque tenemos que tener en cuenta que hay documentos que están un poco puestos por imágenes así que yo los invito a amigos a que se descarguen este programa a que lo ensañen, a que lo miren a ver como les va miren que es un programa muy fácil de manejar no se requiere conocimientos extremos de sistemas para poder manipular este programa y bueno amigos espero les haya gustado el video de hoy también que a las dimensionales que les voy a dejar en la descripción de este video un enlace de diferentes opciones en las que nosotros podemos convertir también documentos PDF a otro formato y viceversa a través de online y los invito a que también analicen estas opciones para que ustedes puedan también convertir documentos online sin la necesidad de descargar StarCube hágamos saber en los comentarios que les pareció este modelo de su software es otra alternativa diferente que vengo ofreciendo en mi canal de YouTube sobre manipulación de archivos PDF comparten este video, suscríbanse ya vamos creciendo creanme que esto para mí es muy importante inclusive sus palabras de apoyo me han servido mucho no siendo más amigos míos yo los veré a todos ustedes en un próximo video cuídense hasta chau chau